La familia de Jacob 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 En Génesis Después de tener a sus hijos Luego vino una chica Una hija Dina Dina en el capítulo 34 Hay una historia Hay un poco No se si se dice macabra Muy mala Muy fea Y vimos al final del domingo pasado Pues como Jacob Cuando tiene la oportunidad La responsabilidad De hablar con sus hijos Y de entrenarles De enseñarles Dice ¿Qué me habéis hecho? Me van a matar Me van a coger todas mis cosas Y vemos que su único razón Su único motivo Por echarles la bronca Era de que le iban a ir más las cosas a él Y debemos de pensar Que nuestra Como padres Con nuestros hijos Tenemos la sagrada responsabilidad De usar cualquier Cualquier ocasión De peligro De sorpresa De dolor De pérdida De robo De lo que sea Utiliza Esa experiencia Y esa circunstancia Para traer a los niños Sentarse con ellos Y decir Mira Dios permite esto Tenemos que responder De esta manera Esto es correcto Mira lo que le hicieron Mira lo que hizo José Mira lo que hizo David Etcétera Etcétera Y enseñarles Pero Tantísimas veces La vida pasa Y los padres No aprovechan Para enseñar a sus hijos Y no los preparan Para la vida Como adultos Entonces Así terminamos El 34 Y en el 35 Tenemos aquí Yo me iba a saltar El 35 Y era el 37 Pero es que A veces no puedo saltármelo Porque tiene que ver Con la familia Y tenemos que ver Lo que la Biblia dice De la familia Yo estoy seguro De que Si decidiera Si lo hubiera apropiado Yo creo que Esta serie de la familia Iría durante un año entero Igual dos años Porque la Biblia dice Mucho más Sobre la familia De lo que yo jamás pensaba Y en el 35 Hay algo Que me parece importante Que hay que ver 35 versículo 1 35 1 dijo Dios A Jacob Levántate Y sube Y sube Y sube a Betel 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 que es Betel es ese lugar Nombrado por Jacob Mismo Donde cuando Él huyó de Esaú Esa noche Vio ese Tuve ese sueño Tuve ese sueño Esa visión Con la escalera Y durmió ahí Con una almohada Un poco curiosa Una almohada De piedra Bueno El Señor Le prometió Le bendijo Y él le hizo Promesas a Dios Si tú me haces esto Yo te daré esto Y Jacob Le dio Promesa A Dios Si Dios Fuera fiel con él Y entonces Dios le dice Vete Levántate Y sube a Betel ¿Qué es lo que quiere Dios? Quiere que Jacob vuelva A un sitio Donde él Prometió algo Y vamos a ver Que tal vas Con tu promesa ¿Qué es lo que Oímos Todos los años De campamento? Oímos De las decisiones Que se toman Y Muchas veces De las decisiones Que no se cumplen O las promesas Que no se cumplen Año Tras año Tras año Este año Escuchamos algunos Testimonios de jóvenes Que mostraron Que habían sido fieles A lo largo del año Y cómo se notan En los jóvenes Cómo se notan En los jóvenes Cuando los jóvenes Han sido fieles A su promesa De campamento Y Y basta que sea Un año Parece que Parece que Agarrar ese primer año Y ser fieles De campamento A campamento No es que nuestra vida Va de campamento A un campamento Pero para los jóvenes En cierto modo Casi sí Verlos Verlos Ir un año Y ser fieles Normalmente Llegan a ser líderes Espirituales Y me encantó Una de Nuestras señoritas Como lo dijo Había hecho La promesa El año pasado Y Dios Le había ayudado Y No es solamente En una de los pobres Nuestros Sino que en varios Tuvieron Algunos sus propietos Otros no Pero Que importante es Volver a meter Donde tu prometiste Algo a Dios Y decir A ver Como voy con mi promesa Todos Hemos prometido Muchas veces A Dios Y no hemos cumplido Muchos Todos La verdad Y es que El momento de la emoción Es la que es Pero no hay que ponerse Número uno El Hermano Alfredo A trabajar A trabajar A el día O sea En el mismo viaje De regreso De campamento Empezar Empieza Trabajo Han pasado Muchos años Jacob Tiene Tiene Once hijos Si mal No hago las cuentas Tiene Once hijos Han pasado Muchos años Señor Le dice Vuelve Vuelve Y quédate Y haz ahí Un altar A Dios Que te apareció Cuando huías De tu hermano Esaúl Y Estoy seguro Dios Le quiere Volver a ese lugar Para que Reflexione He sido fiel Jacob O no Te protegí Te prosperé Te guié Si Y tu a mi Ahora Mira lo que dice Porque esto La verdad Es que No sé No creo Que lo acabo De entender Del todo Yo Me parece Que estoy perdido Que no veo Algo Y es así Como es la palabra De Dios A veces No nos da Dios Todos los detalles Que quisiéramos tener Pero mira Lo que hace Jacob Versículo 2 Entonces Jacob Dijo A su familia Y a todos Los que con él Estaban Quitad los dioses Ajenos Que hay entre vosotros Y limpiaos Y mudad Vuestros vestidos A ver ¿No te sorprende Algo De lo que ha dicho Jacob O soy yo El único Que me sorprendo Con lo que digo Quitad Los dioses Ajenos Familia ¿Qué hacían Con dioses Ajenos? Vuelve A Betel Y Jacob Tiene que limpiar Casa Parece ser No tenía Dioses Ajenos Cuando fue La primera A Betel No tenía nada Más que Alfa Rota Que llevaba Encima Y un montón De promesas Que hizo Dios Y ahora Tiene una familia Y su familia Tiene Dioses Ajenos Tiene ídolos Y yo no sé De qué clase No sé Cuántos había Desde luego Que estaba Sabemos Lo de Raquel Y los dioses De la familia Y cosas así Pero No nos da Mucho detalle Pero A mí me sorprende Que el padre De familia Ahora En este momento De pronto Dice Oye Oye Limpiar Limpiar Los dioses Quitarlos Quitarlos O traérmelos Más bien Porque tenemos Que limpiar La casa Padre Nuestra casa Debería estar Limpia Desde el primer Momento En que formamos Hogar Y debe de ser Un constante Limpiar No Ay Mis hijos Ya tienen Dieciséis años Vamos a limpiar La casa Vamos a arreglar Cosas O que esperar Ya está Dios puede hacer Milagros Pero si no Empezamos Desde los primeros Años A limpiar El hogar Luego Vamos a cosechar Unas tierras Y unos conflictos Que ni Jacob Y sus hijos Entonces Dice Limpiamos Y mudamos Esos vestidos Y levantémonos ¿Dónde está? Levantémonos Y subamos A Betel Y haré ahí Algar al Dios Que me respondió En el día De mi angustia De mi angustia Y ha estado Conmigo En el camino Que he andado Dios ha sido Fiel conmigo De este Betel Hasta este Betel Dios ha sido fiel Luego Mira En el versículo A ver Que no me pierda aquí Versículo 10 No No Estoy buscando algo Ah, sí Tenemos cuatro Versículo cuatro Así Dieron a Jacob Todos los dioses Ajenos Que había En poder De ellos Y los tarcillos Y los tarcillos Que estaban En sus orejas Y Jacob Los escondió Debajo De una encina Que estaba Junto A Siquem ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con los dioses falsos? No me queda Más para decir Madre mía Escondernos ¿Por qué escondes algo? Para que no te lo cojan otros Y tú lo puedas coger Cuando quieras No entiendo Del todo Lo que pasa aquí Pero ¿Qué debía de haber hecho Jacob Con dioses ajenos? Por favor Quemarlos Destruirlos Por lo menos Derritirlo Todo Y Hacer otra cosa Con eso Si hay algo útil De lo que quieras Tantísimas veces Pensamos Bueno Nosotros no tenemos Dioses ajenos Sabéis que Los que Sois de De nuestra congregación Yo diría un año entero Dos años entero Igual sin ni siquiera Mencionar Una tele Quizás porque Tengo una tele Pero nunca la veo Bueno La veo Algunas veces En el En el mundial Puse dos o tres veces Y en el Tour de France Dos o tres o cuatro veces también Y en todo el año Prácticamente Eso es Nada más ¿Por qué? Porque es Una fuente De basura No No estoy hablando De las películas Malas Estoy hablando De todos los Anuncios Que veo No No hacen Más que lanzar Mentiras Sobre lo que Hace el producto Lo que tú necesitas Lo que no Lo que tú te mereces Lo que Lo que debes de tener Aunque no puedes pagarlo Pero no te preocupes Que tenemos tarjeta Y no sólo No sólo Lo ponen En los avisos Lo poco Que sé De los programas De las entrevistas Incluso Del Del noticiero De los Pediales Pero bueno Todavía Por lo menos Muestran algo De la realidad Aunque sea Torcida Muchas veces Pero lo que son Las tertulias Y las 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 entrevistas De los temas Aparte de alguna Cosa científica Que salga Y aún ahí Meten su veneno O basura de evolución Que meten por ahí Pero por lo menos Nos están enseñando De los animales O de los lagos O de los montes O todo el mismo O sea Hay un poquito Aquí y allá Pero por favor ¿Cuánta gente No deja la tele Puesta Todo el tiempo? Dice No, no, no Si no le hago caso Ah no Tú no le estás Haciendo caso Pero la tele Le está haciendo caso A ti Yo sé que eso No tiene sentido Pero sí tiene sentido Esa tele Te está acostumbrando A sonidos A objetos A necesidades A prioridades Te está condicionando Ten mucho cuidado Porque cada vez Que tú escuchas algo Que te dice Tú necesitas Esta marca De camisa O de zapato O de móvil O de lo que sea Cada vez Que te dice algo Que es falso Y ojo Tú no necesitas Esa camisa De esa marca Lo siento No lo necesitas No digo No digo que es mala La camisa Digo No La necesitas Cada vez Que nos Miente Es un Dios Falso Es un Dios Falso Que al cual Estamos Escuchando Y quieras O no Poco a poco Te va Condicionando Y si a ti No Como padre A tus hijos Sí La limpieza Debería empezar Desde muy Jovem Desde muy Desde el comienzo ¿Qué es lo que voy a permitir En mi hogar? Porque yo estoy preparando A estos niños Para vivir En un mundo hostil A su fe En un mundo que no quiere saber Nada de su Dios Yo no entiendo Todo lo que hizo aquí Japón Pero me huele mal Me huele mal En el versículo 10 Bueno, en el 9 Le aparece Dios En el versículo 10 Dice Le dijo Dios Tu nombre es Japón No se llamará Más tu nombre Japón Sino Israel Será tu nombre Fíjate que momento Más importante En la historia Hebrea El momento En que Nace El nombre De Israel En una persona Es un engañador Que ha hecho Ha cometido Tantos errores Pero Dios Le prometió Bendición No le prometió Una vida fácil Porque Japón No hizo las cosas Como debía Pero Dios Le prometió Sobre ti Va a caer La bendición De Abraham Va a ser así Yo digo Pero vaya Como tuvo que pasar Japón Para que le llegara Y aquí Dios Se lo va a repetir Miren lo que dice Le dice Versículo 11 También le dijo Dios Yo soy El Dios Omnipotente Crece Y multiplícate Una nación Y conjunto De naciones Procederán De ti Y reyes Saldrán De tus lomos Bueno Todos los reyes De Israel Todos Salieron de Jacob Evidentemente Bien La tierra Que he dado A Abraham Y a Isaac La daré a ti Y a tu descendencia Después de ti Daré la tierra Y se fue De él Dios Del lugar Donde había Hablado con él Ahora Jacob Erigió una señal En el lugar Donde había hablado Con él Una señal De piedra Y Este momento Para Jacob Es muy grande Dios Le ha vuelto A dar la promesa Le ha prometido Su bendición Y yo me pregunto Cuando volvemos A ver El hogar De Jacob Más adelante Yo digo ¿Por qué no Encontramos un hogar Donde hay un Jacob Ahora que se llama Israel Que vive Exclusivamente Para Dios Ha guiado A sus hijos Para Dios Yo he cometido Muchos errores Pero Dios Me apareció Y me prometió Y me ha dado Me ha prosperado Y ha prometido Que reyes Habrán de mí Yo voy a guiar Bien a mi familia Para la gloria De Dios No es lo que Encontramos En la familia De Jacob Dos capítulos Más tarde Mira Mira conmigo En el capítulo Dieciocho Volvamos hacia adelante Y vamos a Mirar a Abraham Un segundito Mira lo que dice Dios De Abraham Dice Hablando de Sodoma Versículo 17 Y Jehová dijo Encubriré yo a Abraham Lo que voy a hacer Habiendo de ser Abraham Una nación grande Y fuerte Y habiendo de ser Bendita ser Todas las naciones De la tierra Mira lo que dice El capítulo 19 Esto es Dios Hablando Dice Porque Dios Sé Que mandará A sus hijos Y a su casa Después de sí Que guarden El camino De Jehová Haciendo Justicia Y juicio Para que haga venir Jehová Sobre Abraham Lo que ha Lo que ha hablado Acerca de él ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta Lo que dijo Dios de Abraham? Es la única vez En la Biblia Que aparece Algo así Y lo más parecido Que yo veo En toda la Biblia Acerca de alguien Que guía bien Su familia Lo más parecido Es Josué 24 Donde Josué Dice Yo y mi casa Vamos a servir a Dios No importa Lo que hagáis vosotros Pero eso es Josué Prometiendo Pero que dijo Dios de Abraham Yo sé Que Abraham Va a guiar bien A sus familias Y va a guiar A sus hijos En juicio Y justicia Guau Que cosa Que Ojalá Dios Dijera eso De nosotros Cada uno De nosotros Los que estáis A punto Los que vais A formar Pronto Familia Que desde El primer momento Diga Yo Esa pareja Ese varón Va a guiar A su familia En la verdad Guau Eso sí que es una meta Pero más que una meta Ojalá Dios Pueda decir eso De ti Y madre Ojalá Dios Pueda decir Esa madre Guiará a sus hijos En la verdad Y en la justicia Hay mil maneras De hacer lo mal Y es lo más fácil Pero guiarlo bien Guiar a la familia bien Para que en ese hogar Hay respeto Hay obediencia Y hay verdad Eso requiere trabajo Y requiere compromiso Y requiere día Tras día Tras día Abraham sí ¿Tapó? Me pregunto Y es simplemente Una observación No sé No lo puedo confirmar Pero me pregunto Si Jacob A partir de ese momento Con la bendición De Dios En su mochila Se despreocupó Ya de su familia De la enseñanza De su familia Porque a mi parecer No veo Más que en Josué No veo Ni un ápice De nada bueno En ninguno de sus hijos Y me pregunto Si no Pensar Es que Como ya Como Dios Me ha prometido Ya Ya no Como lo que hablamos La semana pasada De Manasés ¿No? O sea De Ezequiel Me lo he dicho Más que Manasés Bueno Dios Me va a bendecir Me da quinta años De vida Y va Bueno Mis hijos Lo van a sufrir Pero bueno Por lo menos En mis días Estoy con paz Y paz y seguridad Sin vergüenza Sin vergüenza Será posible A ver si dos oídos No te escuchan Unos oídos De un par Manasés No se lo puedo hacer No veo Asesino Y dirá Mira mi padre Como se preocupó De mí A él no le importaba Como me iba a ir A mí la vida Entonces Vamos al 37 Y aquí encontramos La casa De El hogar De Factor Madre Factor Menos mal Que Dios Hace milagros En nuestro desastre Creamos nosotros Un desastre Y Dios Tiene que hacer Obra milagrosa Para sacar algo bonito Después de todo Lo que Jacob Debía De haber sabido Acerca de los Favoritismos Habiendo sufrido Él En sus carnes Las consecuencias Del favoritismo De mamá y papá Dice el reciclo 3 Como ya leímos Hace ya unas semanas Y amaba Israel a José Más que a todos Sus hijos Porque lo había Tenido en su vejez Y le hizo Una túnica De diversos colores Parece que los hijos De Bila y Silva Que eran cuatro Eran super malos En el siglo 2 José Le cuenta a su padre La mala fama De estos cuatro Israel O Jacob Le ama a José Por lo que dice Porque José Tenía buen carácter Ah Hermanos Cuando tienes Dos hijos Tres hijos Cuatro Cinco Seis Había uno En el campamento Cada vez Tenía once Once hermanos Tenía ¿No? ¿Ya ves? Creo que tenía Creo que son doce Cuando tienes Una familia Tan grande Tu responsabilidad Sobre la faz De la tierra De la más Importantes Que tienes Es de pasar Tiempo Con cada Uno De esos Hijos E hijas Para guiarlos En la verdad Debería ser Yo que sé Tienes doce hijos Cada mes Uno de esos hijos Sabe con papá Para comer O trabajar O hablar O caminar O charlar Te toca Te toca Pasar tiempo Con ellos Para prepararlos A mi me huele Que Jacob No hizo eso Para nada Le gustaba José Y derramó Toda su atención Sobre José Y era su favorito Y lo sabían Todos En el ciclo 4 Y viendo Sus hermanos Como ya leímos Que su padre Lo amaba Más que a todos Sus hermanos Le aborrecían Lógico Lógico Y no podían Hablarle pacíficamente Claro No era correcto Lo que hacían Claro que no Era malo Pero Por favor Es lógico Lo que hicieron ¿Cuántas veces Nosotros como padres No animamos A la envidia Al odio Al rencor Al enfado Por nuestra manera De proceder Cada hijo Cada hija Debería saber Cuento Con el amor De mi papá Mi mamá Me ama Entonces llegamos Al tema De los sueños Soñó José Un sueño Y lo contó A sus hermanos Y ellos llegaron A aborrecerle Más todavía Y me pregunto ¿Dónde Está El papá Guiando En esta circunstancia Parece que En esta familia Cada uno Da lo que realmente Le da la gana Sin enseñanza Sin guía Sin nada ¿Qué dijo Dios De Abraham? Yo sé Que guiará A su familia Pero Jacob Jacob no sabía De Abraham Su abuelo No había aprendido De lo negativo De Isaac Su padre No ¿Por qué no? No sé Pero yo también Caigo y torriendo La misma piedra Muchas veces Sabiendo Con los ojos Abiertos Y por eso Y por eso Que buscar Al Señor Y orar Por nuestra familia Nuestros hijos Y nuestras hijas Y hacer nuestra parte En prepararnos Los hermanos Le odian A José Pero ¿Por qué? Porque no entienden Lo que está pasando Y el papá No les ayuda En absoluto A entender Lo que está pasando Que Dios Quiere bendecir A uno de los hijos Extraordinariamente Eso es pecado Es malo ¿Tiene Dios Que dar a cada hijo Igual? No ¿Por qué? Cuando Dios En toda esta historia De Génesis Vemos que Dios Favorece a uno Y favorece a otro ¿Y cuál es la responsabilidad De cada uno? Recibir lo que tiene Y actuar correctamente Con lo que Dios Le ha dado Y estos hermanos Que van a Con la yugular De José Porque no entienden Lo que está pasando Y José Y Jacob No ayudan En absoluto No enseña De hecho Él mismo Luego medio regaña A José Cuando José Lo único que estaba haciendo Es Esto es lo que he soñado Vamos al 48 Para terminar con Jacob Y el domingo que viene Dios Mediante el dedo a José Una cosa sobre José Génesis 48 Aquí hay algo fascinante No sé si Estás me acuerdo Alguna vez al leerlo Corre algo muy curioso Hemos hablado De la bendición ¿No? Isaac tuvo dos ¿Quién fue bendecido? ¿El mayor o el menor? El menor Y hay las trampas Que hubo Pero al final El menor fue bendecido Luego José Mira cuando Cuando José Viene Para que Jacob Bendiga a sus hijos Subirió después De estas cosas Que dijeron a José He aquí Tu padre Está enfermo Y él tomó consigo A sus dos hijos Manasés Y Efraín Manasés Y Efraín En ese orden Primero Manasés Segundo Efraín Normalmente La bendición doble Recae sobre Manasés No Efraín Cuando viene a donde Jacob Porque Jacob Va a morir Aunque luego En la lectura Bastante más Pero Dice Viene a Jacob Viene a José Con sus hijos Versículo 12 Entonces Bueno Jacob Es un hombre cambiado Es un hombre mayor Es un hombre que ha tenido Muchísimos años De engaño Y de De decepción Y de tramposo Pero ha cambiado Mucho Jacob Por fin Por fin Jacob es otro hombre Y él dice A José Versículo 11 No pensaba yo Ver tu rostro Pensé que ya No te iba a ver jamás Y aquí Dios Me ha hecho ver También a tu descendencia Así que Jacob Está Debitándose En ver a sus nietos Yo me No sé exactamente Lo que Me gusta Lo que siente Yo no tengo nietos Tengo una nieta Que es preciosísima Y tengo fotos Si quiere verla Y vídeos también Que me han llevado Ayer y hoy Pero Jacob Está Contentísimo Porque está Pudiendo Disfrutar Con sus nietos Que divertido Y José Dice Entonces José Lo sacó De entre sus rodillas Fíjate que se dieron Pequeñitos Así que como los hijos De José Y Diana Y algunos más Que están aquí Entre sus rodillas Y los tomó José a ambos Efraín a su derecha Y a la izquierda De Israel Y Manasés A su izquierda A la derecha De Israel Que hace Y los acercó a él Jacob No puede ver José Se pone delante de él Y posiciona a sus hijos Para que el mayor En Manasés Reciba la bendición De la mano derecha Lo tiene Lo tiene preparado Para ayudar a su papá Que no haya Que no haya Ningún Ninguna sorpresa Entonces Israel Extendió su mano derecha Y la puso Sobre la cabeza De Efraín Que era el menor Y su mano izquierda Sobre la cabeza De Manasés Colocando así Sus manos Alrede Aunque Manasés Era el primogénito ¿Qué vemos aquí hermanos? ¿Os dais cuenta Que eso tiene Muchos significados? Jacob Por trampa Buscó él mismo La bendición Le correspondía Pero no de esa manera Isaac Vio a bendecir Al que no debía de bendecir Aunque le correspondía Culturalamente Mucha trampa Mucho Yo quiero mi voluntad Y no la de Dios ¿Pero qué hace Jacob? Aprendido Por fin Jacob A obedecer a Dios Romper los protocolos Que hagan falta Si Dios Me lo dice Eso es lo que yo voy a hacer Ya he vivido Su viviente Sufriendo De hacer las cosas De mi manera Y bendijo A José Dijendo El Dios En cuya presencia Anduvieron mis padres Etcétera El ángel Que me Me diverte Todo mal Bendiga a estos jóvenes Versículo 17 Pero viendo José Que su padre ponía La mano derecha Sobre la cabeza De Efraín Le causó Esto disgusto ¿Por qué? Papá ¿Pero qué haces? Que no La mano derecha Pero ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué? No se puede hacer Y hació la mano De su padre Para cambiarla De la cabeza De Efraín Esto para mí Yo a mí me hace gracioso ¿No? Lo que está pasando aquí Papá Papá No, no, no Que no Que está mal Dijo a su padre No así Padre mío Porque este es el primogénito Pon tu mano derecha Sobre su cabeza Jamás su padre No quiso Lo sé Hijo mío Lo sé Esas seis palabras Bueno Seis en castellano Lo sé Hijo mío Lo sé Si no seis Esas seis palabras Le llevaron Ciento cincuenta Sesenta años Ya sé hijo Ya sé Lo que pensamos Que se debe hacer Pero Dios Tiene otro Y vamos A hacer Lo que Dios dice Hijo mío A los ciento cincuenta y tantos Sesenta y tantos años Cuantos fuesen Dice Hijo Vamos a obedecer A Dios Ahora También será Engrandecido Este Técnico Versículo 22 Bendigo aquel día Diciendo Diverdecirá Israel Diciendo Hágate Dios Como a Efraín Y como a Manasés Y puso A Efraín Antes De Manasés Mira La cultura Nos da muchísimo protocolo La cultura Nos dice Lo que necesitan estos Y lo que necesitan aquellas Y lo que tenemos que darles Y lo que no tenemos que darles Pero para el creyente Para la familia cristiana Es Dios el que mata Y si no Hacemos caso A Dios Tu familia Va a terminar matándose Por lo menos figurativamente hablando Como la de Jacob Porque solamente hay una manera De ver las cosas bien Y es lo que Dios dice De como llevar nuestra familia La semana que viene Dios mediante Vamos a ver Los hijos Como pueden tratarse Como deben tratarse Y va a ser muy bueno Ver lo que Dios quiere Ver la paz Y la armonía Que Dios quiere Entre ellos Entre hermanos Entre hermanos Es precioso Nos hemos abargado Más de unos hermanos Vamos a hablar Gracias Señor Que damos En esta mañana Tu palabra Por ejemplo En este caso Muy negativo Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos